Es muy complicado lo que sugiere Guillermo Almeida en una nota de opinión publicada en la jornada. Le puso por título Razonemos y es muy complicado porque muchas de las cosas que trata de explicar punto por punto son tabúes que tienen metidos en la cabeza los menos aptos y también son mentiras que convirtieron en verdades, la mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Entonces cuando él dice Razonemos pues es complicado porque ya encarregados en eso pues muchos ni siquiera saben lo que es razonar. Miren lo que sugiere. La decisión zapatista de presentar la candidatura presidencial de una mujer indígena provocó una luz de insultos y expresiones racistas que como escupitajos lanzados al cielo solo manchan a quienes las profieren. Razonemos pues. Número uno. La candidatura indígena no es más que el ejercicio elemental del derecho democrático a votar y a ser elegido. Negarlo equivale a volver siglos atrás al voto calificado de una minoría blanca, masculina, propietaria, alfabetizada y esclavista. Número dos. El voto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no competiría con el de Andrés Manuel López Obrador cuando mucho le quitaría a Morena los sufragios de los que de último momento y por falta de alternativas podrían darle un voto de protesta a López Obrador. Por el contrario, la candidatura indígena al reducir la abstención que favorece al PRI y al PAN haría aún más evidente la falta de representatividad de los candidatos procapitalistas. Número tres. Ojalá hayan entendido eso, pero no, ¿verdad? Se trata de razonar y es muy complicado. Tres. Dado que no se puede traicionar a nadie si antes no se ha sido su aliado, quien acusa a Marcos de traidor sugiere implícitamente que anteriormente hubo un pacto con Morena o con AMLO que éste rompió. ¿Cuál fue? Bueno. Cuatro. El que dice que es un agente del gobierno que sale en los periodos electorales para dañar a AMLO cree que Marcos es el patrón del EZLN cuando no es sino un servidor. Marcos es una expresión de la fuerza y de las limitaciones de la rebelión indígena y se explica por el EZLN. El EZLN, en cambio, no se explica solo por Marcos. Los indígenas, en efecto, como todos los explotados, utilizan legítimamente a quienes optan por luchar junto a ellos, así como utilizan los machetes, las herramientas y la lengua castellana, que también les viene de afuera. Difícil pedir qué razón. Cinco. Los indígenas no son menores de edad manipulables por otros. La mayoría de ellos podrán carecer de conocimientos formales, pero tienen fin e inteligencia, capacidad de decisión y experiencia histórica atesorada. Atribuir sus decisiones políticas a una influencia externa es un insulto a ellos y al pueblo mexicano todo. El EZLN tuvo muchas tácticas. Su objetivo en 1994 era tomar con las armas la Ciudad de México. Después llamó a votar por Cuauhtémoc Cárdenas y por Amado Avendaño a gobernador de Chiapas. En 2006 casi se abstuvo, criticando casi exclusivamente a AMLO. Y ahora llama a presentar una candidatura femenina indígena. Pero sus virajes políticos jamás lo acercaron al gobierno. Eso merece respeto, como merece reconocimiento la dedicación de quienes durante más de 30 años, junto a ellos en la selva, ayudaron a construir este instrumento de la rebelión, de los que siempre fueron discriminados, oprimidos, explotados, ninguneados y hoy luchan por ser libres. ¡Respeto! Número 7. A Marcos se le podrá tachar de engreído, arrogante, frívolo, superficial y políticamente primitivo. Pero no se le puede negar que está al servicio de gente muy seria y de una causa seria y justa. Ocho. Decir, por tanto, que los virajes responden a órdenes de salinas o de gobernación, equivale a calificar de ciegos e idiotas, idiotas útiles, a los miembros del EZLN, a los indígenas y a todos los que, como González Casanova, López y Rivas, Hernández Navarro, Aguilar Mora, el PRT y tantos otros, desde hace décadas defendemos al EZLN. Número 9. Si se concreta la candidatura que propone el EZLN, el primer resultado de la misma será sacar la discusión del terreno meramente electoral e institucional para llevarla a los problemas de fondo. ¿Qué país queremos? ¿Qué hacemos para lograrlo? ¿Cómo vencemos los inmensos obstáculos que nos impiden imponernos la libertad, la igualdad de derechos y deberes, la justicia y acabar con la corrupción, los crímenes de Estado? 10. ¿Habrá también que definir cuál anticapitalismo saldrá de la lucha? ¿Uno basado en la vuelta a un pasado mítico de hace seis siglos, el capitalismo nació en 1400, como quiere el Papa, o los milenaristas? Un anticapitalismo que se apoye en la expropiación de los expropiadores, ladrones y asesinos, y en el poder de las comunidades libremente organizadas y federadas por regiones y a escala nacional, y que practiquen la autogestión para responder a las necesidades propias y de toda la sociedad? La respuesta a esta interrogante solo puede venir de una discusión democrática organizada por todos los grupos, tendencias y personalidades que apoyen una candidatura anticapitalista. En ese frente, que debería ser amplio y plural, se evaluarían las diferentes propuestas y los argumentos y se llegaría a consensos sobre los objetivos inmediatos de lucha. Es posible, además, llegar a acuerdos entre una candidatura indígena, anticapitalista y morena, que desde otras trincheras combate contra la violencia estatal, la corrupción, el fraude y la ilegalidad. La lucha por los derechos democráticos, contra la militarización, contra las condiciones imperantes en el país que impiden que las elecciones sean libres y limpias, constituye todo esto un terreno común para hacer acuerdos en todo el país con Morena, que también combate la corrupción y la injusticia, aunque busque solo reformar un capitalismo irreformable. ¡Sas! El Frente Único contra el Capitalismo y el Imperialismo no excluye, sino que implica también frentes locales por objetivos democráticos y electorales. La discusión no debe quedar entonces en si es correcto o no dividir supuestamente los votos contra el gobierno, sino en cómo unir las fuerzas de la oposición democrática con las de la oposición anticapitalista, cómo ayudar para que el anticapitalismo indígena sea también antiimperialista y socialista democrático para poder responder a los deseos y necesidades de los campesinos, mestizos, obreros, estudiantes, intelectuales comprometidos y religiosos sinceros que no tienen todavía un programa propio ni un centro que los nuclee. Esa es la tarea más urgente y la respuesta al racismo de quienes ven la política como terreno de juego exclusivo de los privilegiados. ¡Sas! Y pide que razonemos. ¿Difícil? Ustedes van a ver los comentarios en el video. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas.